¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola sean todos ustedes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro sitio, nos acompaña David Gómez, dirigente de la Uso Nacional. David, primero que todo, bienvenido una vez más al Semanario Obrero. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los seguidores de este importante programa del Magdalena Medio y de los trabajadores a nivel nacional. Bueno David, en el día de hoy estaremos abordando todo lo referente con el tema de la salud, lo que se viene presentando a nivel nacional, que estaría haciendo por supuesto el sindicato frente a esta situación. Comencemos a contarle un poco a los televidentes en qué consiste esta excepción de salud que ustedes tienen acordado en el artículo 279 de la ley con el capítulo sexto de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Qué le tenemos que decir a todos los televidentes frente a esta situación que se viene registrando? Bueno, sí es muy importante conocer que el artículo 279 de la ley 100 no se exceptúa del sistema general de salud, es decir, establece que el sistema de salud de Ecopetrol es un sistema totalmente aparte al del sistema general. Y los sistemas tienen tres principios fundamentales. Uno tiene que ver con la financiación, dos con la rectoría y tres con el plan de beneficios. Y precisamente ahí es donde hemos centrado la discusión de este modelo que pretende implementar Ecopetrol. Primero porque la financiación en el sistema general de salud está a cargo del gobierno nacional y se guía bajo un sistema de aseguramiento de una unidad per cápita que se presta a través de las EPS, que son las entidades promotoras de salud y las IPS. En Ecopetrol este financiamiento lo debe hacer de manera directa Ecopetrol, así está establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. Pero además no existe ningún sistema de aseguramiento, no existe ninguna unidad per cápita y no existe límite tampoco en el monto de dinero que debe gastar Ecopetrol en la obligación de mantener en el mejor estado de salud posible a sus trabajadores pensionados y familiares. Esto es muy importante entenderlo que es parte del fondo del cambio que pretende implementar Ecopetrol. El segundo principio de los sistemas de salud tiene que ver con el tema de la rectoría. El sistema general de salud, su rectoría, su máxima instancia es el Ministerio de Salud. Para Ecopetrol el sistema de Ecopetrol el Ministerio de Salud no es competente, así nos lo han ratificado en varios escenarios delegados del Ministerio. Entonces nos vamos pues a lo que tenemos establecido en la Convención y para nosotros la rectoría sería el artículo 42 de la Convención en donde se establece que a través de la Comisión Nacional de Salud, a través de las subcomisiones, se debe reglamentar la prestación del servicio de salud. Es decir, Ecopetrol no es autónoma para la toma de decisiones con respecto a la prestación del servicio de salud. Y el tercer principio tiene que ver con las prestaciones o el plan de beneficios. En el sistema general de salud está establecido que para los colombianos se presta a través de lo que se conoce el plano obligatorio de salud o el POS y es un beneficio limitado el cual prestan las EPS y si algo se excede pues a ese plan de beneficios, el ciudadano, el colombiano tiene que acudir a acciones de tutela o a reclamaciones para poder acceder a los beneficios. En el sistema que tenemos en Ecopetrol tiene tres principios fundamentales. Es universal, es integral, pero además es totalmente gratuito. Es decir, nosotros podemos acceder los 67 mil beneficiarios, los trabajadores, los pensionados y los familiares, podemos acceder a cualquier tratamiento, procedimiento, medicamento que lógicamente esté científicamente comprobado a ningún costo y con toda la tranquilidad de poder acceder a los mejores profesionales que lo realicen. Estas diferencias fundamentales es en lo que basamos la discusión con la administración de Ecopetrol porque Ecopetrol nos pretende llevar a un plan de aseguramiento, a un sistema de aseguramiento y lo pretende hacer a través de un operador, pero adicionalmente contratar a través de unidad per cápita que termina siendo pues en la práctica adicionalmente con la resolución 0429 del 2016 en la cual el gobierno nacional insta a dos principios fundamentales. Uno, acabar las brechas en salud, pero dos, a la implementación de sistemas de APS, o sea, equipos multidisciplinarios en el sistema general de salud. Entonces, cuando nos ponemos a mirar, aquí es donde está el fondo del asunto. Ecopetrol nos pretende llevar en la práctica al sistema general de salud y nos piensa pues respetar la excepción que está establecida en la ley. No existe ahorita ningún proyecto para modificar el artículo 271 ni modificar la ley 100, ni nos piensa en modificar la convención colectiva de trabajo, pero sí en la práctica nos van a llevar al sistema general bajo el sistema de aseguramiento. David, ¿por qué se presenta esta situación no solo en Barranca Bermueja, sino a nivel nacional, que de un momento a otro se quiera cambiar el sistema? Bueno, esta intención no es nueva. Ecopetrol viene con esta intención desde el año 2008. A través de la lucha con los pensionados hemos logrado detener esta intención. Hoy, pues orientado lógicamente desde la presidencia de Ecopetrol, en donde Ecopetrol está tratando de hacer una gran cantidad de ahorros, nos piensan imponer este modelo para también generar ahorros. Y eso es algo pues que resulta siendo paradójico, porque pues en la pasada reunión con el presidente Ecopetrol nos dijo que no tenía ninguna intención de carácter económico y que solamente su intención o la propuesta de la administración de Ecopetrol era que hubiese más adhesión a los programas de promoción y prevención. Pero en la práctica vemos que es totalmente pues lo contrario. ¿Qué otras medidas ha tomado Ecopetrol que son realmente lesivas para ustedes como trabajadores y por supuesto pensionados y familiares? Sí, precisamente Ecopetrol viene tomando una serie de decisiones que van en contravía de lo que hablábamos ahorita frente al tema económico que el presidente decía que no tenía ninguna intención económica con el cambio del sistema, pero vemos que en la práctica sí lo está haciendo. En la policlínica y en el resto del país acaban de tomar la decisión Ecopetrol de manera unilateral de afectar los salarios de los profesionales de la salud. Es decir, las enfermeras que prestan nuestro servicio de salud a través de empresas contratistas, enfermeras que son tercerizadas, van a pasar de ganar un millón ochocientos que venían ganando a ganar un millón de pesos mensuales. Los médicos, los pediatras y los odontólogos van a dejar de recibir siete mil pesos por consulta y resulta siendo pues algo paradójico que el presidente Ecopetrol diga que no quiere afectar o que su intención no es económica, que quiere que haya más adherencia a los programas de promoción y prevención y entonces le baja el salario a las personas que son las encargadas de realizar y velar porque los programas de promoción y prevención, porque esa adherencia, porque ese enfoque preventivo realmente se dé. Pero precisamente frente a esta situación que se viene registrando, ¿qué estaría haciendo la Unión Sindical Obrera frente a los salarios de los trabajadores, frente a la situación con los pensionados, familiares? ¿Qué se estaría haciendo por parte de ustedes? Bueno, a pesar del avance significativo que hubo en la reunión con el presidente Ecopetrol, nosotros hemos decidido no bajar ninguna de las estructuras que se han creado, porque es importante decirlo, se crearon estructuras pro defensa de los servicios de salud, pro defensa de Ecopetrol, en donde en su mayor participación son trabajadores y pensionados y lógicamente usuarios del servicio. Hemos decidido mantener estas estructuras vivas porque lo que sostuvimos con el presidente Ecopetrol es un parte de victoria, más no la victoria final. Y estamos seguros que la dinámica que han tenido estos comités, la dinámica que se ha acogido a nivel nacional con la unidad, con la solidaridad, con la organización y con la lucha, ha sido una dinámica que debemos mantener en pro de mantener esos beneficios. Y paralelamente hemos decidido mantener la dinámica, es decir, toda la movilización, todos los procesos que se han llevado, vamos a realizarlo, ejemplo de eso es que el próximo 20, el miércoles 20 de julio, vamos a realizar un cacerolazo en Barranca Bermeja, en el Parque Camilo Torres, en donde cordialmente invitamos a todos los seguidores de este importante programa, con varios objetivos fundamentales, protestar en varios sentidos, defendiendo a Ecopetrol como empresa estatal, patrimonio de los colombianos. Exigirle al gobierno nacional y a la administración de Ecopetrol la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Y adicionalmente, por la defensa y el respeto de nuestros derechos convencionales, que están siendo afectados, que hay una seria intención, pues, como lo tenemos leído nosotros, de alivianar los costos que hoy se causan o generan los derechos convencionales para poder seguir vendiendo y entregando nuestra empresa a las multinacionales. Bueno, David, y frente a esta situación que se viene presentando con el tema de la salud, ¿cuál es la posición del abuso y qué es lo que realmente se propone? Bueno, nosotros fuimos muy enfáticos en la reunión con el presidente de Ecopetrol, de preguntarle cuáles eran las reales intenciones frente al cambio de sistema. Y como lo dijimos anteriormente, pues, él respondió que era netamente llevarlo hacia un enfoque preventivo. Nosotros le retamos, pues, al presidente Ecopetrol en dos vías. Una, diciéndole que suspendiera los contratos de manera inmediata. Y dos, que este abuso iba a presentar una propuesta, pues, a Ecopetrol enfocada hacia mejorar la adhesión a los programas de promoción y prevención, pero manteniendo el sistema actual. Nosotros estamos totalmente seguros que nuestro sistema es un sistema que funciona, un sistema que tiene los indicadores, pues, de mortalidad, de morbilidad, incluso el índice de satisfacción de los servicios está en el 92%. Es un sistema que muestra claramente que la expectativa de vida de los trabajadores está por encima 20 años a lo del sistema general. Entonces, es un sistema que funciona. El índice de satisfacción en el sistema general de salud está en 17%. Nosotros lo superamos cuatro veces. Y esto nos hace, pues, estar convencidos de que nuestro sistema es un sistema, además que le sirve a los trabajadores de Ecopetrol, es un sistema que lo ponemos a disposición del pueblo colombiano. Y por qué no queremos abrir un gran debate nacional diciéndole al gobierno que deber de, que cambiando ese sistema de aseguramiento y volviéndonos, pues, a un sistema como el que tenemos en Ecopetrol, podemos asegurar un mayor cubrimiento y podemos asegurar una mayor calidad de vida de los colombianos. Bueno, David, ¿cuál es el mensaje ya para finalizar a toda la comunidad barranqueña y, por supuesto, a toda la comunidad en general? Bueno, felicitamos y exaltamos todo lo que se viene haciendo. Agradecemos a toda la comunidad, agradecemos a todos los vecinos, pues, de los sectores que han tenido que, de alguna u otra forma, incomodarse, pues, con todas estas tareas que se han hecho. Pero estamos seguros que esto no solamente va a ser un bien, pues, para los trabajadores de Ecopetrol o los usuarios del servicio de salud, sino que es un bien para Barranca Bermeja, un bien para Colombia, porque de nuestros beneficios convencionales, de nuestros servicios de salud, también se benefician, pues, trabajadores, se beneficia a toda la comunidad y estamos seguros, pues, que entre todos vamos a poder lograr defender a Ecopetrol y defender los derechos que están establecidos en la convención. Bueno, David, antes de finalizar, coméntanos un poco sobre la marcha que estará en el cacerolazo que se estará realizando el próximo 20 de julio y la invitación, por supuesto, para participar. Sí, en la misma dinámica que vamos a mantener las estructuras, vamos a mantener la movilización. Para el día 20 de julio tenemos establecido la realización de un cacerolazo en el Parque Camilo Torres, a lo cual estamos invitando, pues, a toda la comunidad general por la defensa de Ecopetrol, exigiendo la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, el PMRB que tanto mencionamos, por la defensa de los servicios de salud, por la defensa, pues, de todos los pobladores de Barranca Bermeja. Y a eso estamos haciendo, pues, una invitación a que lleguemos con cucharas, con ollas, con diferentes instrumentos, elementos que podamos, pues, de manera pacífica, poder hacer toda una bulla, podernos hacernos sentir. Va a venir delegaciones de las distintas partes del país. De Bucaramanga van a venir una delegación importante, pues, de pensionados, de usuarios, de beneficiarios. Y la idea es que nos encontremos, departamos un rato y además que compartamos un delicioso sancocho que va a hacer la Unión Sindical Obrera para este momento tan especial y este acompañamiento, pues, y en agradecimiento a todas las personas que van a estar con nosotros ahí en este espacio. Recordemos la hora y el lugar donde van a estar ubicados. La hora es 2pm, Parque Camilo Torres, el día miércoles 20 de julio de presente año. David, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y, por supuesto, hablándonos de este tema tan importante que es la salud. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información aquí, en el Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Bien, y nosotros continuamos con más información aquí, en el Semanario Obrero, porque tenemos como invitado a David Gómez. Él nos está hablando sobre esta situación de la salud que se viene presentando a nivel nacional, pero que también queremos darles a conocer una reunión sostenida en días pasados en la ciudad de Bogotá, donde se tocó este importante tema con directivas de Ecopetrol. Alrededor de 67 mil beneficiarios del sistema de salud que presta Ecopetrol a sus trabajadores se están viendo gravemente afectados debido a la implementación que se quiere realizar a este sistema, que por años ha sido el mejor en el país. La reunión sostenida en días pasados con la presidencia de Ecopetrol logró un importante acercamiento. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Social. El presidente Ecopetrol se compromete con la organización sindical de suspender los contratos, las licitaciones de los contratos que hay en estos momentos en otras ciudades diferentes a Bucaramanga y para el caso concreto de Bucaramanga, que ya inició el proceso de licitación, de congelar dicho proceso. Esto obviamente significa que hemos logrado, políticamente hablando, que Ecopetrol suspenda los procesos de implementación del nuevo modelo. Se abre un escenario de discusión con la empresa. En ese escenario, la USO va a presentar la propuesta que hemos presentado desde hace varios años en la vía de mantener el actual sistema de salud y mejorarlo, fortalecerlo. La Unión Sindical Obrera-USO ya tiene claro su objetivo de defender el modelo de salud que por años ha beneficiado un gran número de empleados. Sí, claro, la USO hace más de cinco años ha venido planteando la necesidad de fortalecer el carácter preventivo en el sistema de salud que tienen los beneficiarios de Ecopetrol. Hemos planteado la necesidad de ampliar la red de cobertura que hoy existe con el Sistema General de Salud, es decir, ampliar esa gama que hoy tenemos de acceso a clínicas, a otros servicios que obviamente no tenemos de manera directa. Hemos planteado como organización sindical de la necesidad de fortalecer la rectoría que hoy tenemos pactada en la Convención Colectiva de Trabajo. Es decir, que las instancias de Comisión Nacional de Salud, subcomisiones que tenemos pactadas en la Convención, desde allí podamos tener incidencia en la administración de nuestros servicios de salud, fortalecer la política de medicamentos. Y desde luego la propuesta que el sindicato va a presentar en un término no superior a 40 días va enfocado, como lo dije anteriormente, en la vía de fortalecer el actual sistema, de mejorarlo, porque obviamente tiene aspectos negativos, no es un sistema perfecto, a pesar de que existe el 92% de satisfacción en los usuarios, tiene algunos inconvenientes. Es importante mencionar que el actual sistema de salud tiene tres elementos fundamentales. Uno, la rectoría, como lo hemos explicado en varias ocasiones, que está pactada en el artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo y en el artículo 42 de la misma, el otro elemento fundamental que tiene nuestro sistema es la financiación. Esto significa que Ecopetrol ha destinado unos recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio sin límites. Ecopetrol presta de manera directa el servicio de salud en varios puntos del país, como lo son Barranca Bermeja, Orito y Tibú, y de esta manera una modalidad de contratos de manera directa entre profesionales de la salud. Con el nuevo modelo estos tres elementos se van a ver afectados enormemente porque Ecopetrol pretende entregar a un contratista, a un intermediario, la prestación del servicio de salud y va a colocar topes económicos, lo que se conoce en el sistema general de salud como la unidad per cápita, que obviamente afectará la calidad y la oportunidad porque este tope económico para el primer nivel de atención o la atención primaria mejor no supera los 552 mil pesos, así está definido en el pliego de condiciones que Ecopetrol ha publicado en las diferentes regiones del país. Por ahora en la reunión sostenida en la ciudad de Bogotá, la USO entrega un parte de tranquilidad a los trabajadores que reciben el servicio, pues no se adelantarán acciones por parte de Ecopetrol para cambiar el sistema que se viene implementando hasta ahora. Es un logro histórico además lo que ha alcanzado el sindicato y desde luego la movilización de los beneficiarios, principalmente los pensionados que han estado a nivel nacional adelantando importantes jornadas. No se resuelve el problema. Hemos ganado un compromiso importante obviamente con el presidente Ecopetrol. Queremos creer obviamente en la palabra del presidente que va a suspender las licitaciones y a congelar el contrato de Bucaramanga y que ese escenario que se abre obviamente nos va a permitir como organización sindical sustentar la viabilidad del actual modelo, fortalecerlo con la propuesta que el sindicato ha venido trabajando y va a presentar. El mensaje a nuestros beneficiarios, a los trabajadores pensionados, es que el tema no está resuelto, repito. Es un paso importante que damos en esta lucha que hemos emprendido por defender una vez más nuestros servicios de salud. Vamos a mantener las tareas de movilización a nivel país, los mítines, las asambleas, los plantones, las denuncias. Indudablemente de manera coordinada desde la dirección nacional del sindicato, desde las direcciones regionales. Hay tareas que hemos ya caracterizado a nivel país como la toma de Bogotá que indudablemente la vamos a realizar y otra serie de tareas que no las vamos a suspender. Tenemos claro que es la movilización la que históricamente nos ha permitido abrir escenarios de discusión con Ecopetrol y que en esta ocasión nos va a garantizar la continuidad de este importante beneficio que tenemos los trabajadores beneficiarios y pensionados. Continuarán las tareas de movilización para abrir escenarios de discusión y se espera que en los próximos días se realice un nuevo acercamiento con Ecopetrol. Y para la Unión Sindical Obrera Uso también es importante el comercio, el sector comercial, porque el día pasado se llevó a cabo en el Consejo Municipal la cuarta sesión donde se estuvo tocando este tema tan importante que es el espacio público. Ante el Consejo Municipal, el gremio de comerciantes apoyado y respaldado por la Unión Sindical Obrera Uso sostuvieron la semana inmediatamente anterior la cuarta sesión para buscar alternativas que permitan hacer un buen uso y el espacio público en la ciudad, recordando que últimamente se están viendo gravemente afectados. Estamos siendo demasiado afectados con los operativos, pues en la 52 sobre estos comerciantes que están viéndose muy afectados. Y ya ha ocasionado cierre de negocios. Nosotros en la 49 y la 50, y esto es por toda la ciudad, estamos siendo demasiado afectados y ya ocasionó pérdidas incalculables, ya han sido cerrados muchos negocios, hay una lista grande de establecimientos para cerrar porque la verdad la gente está endeudada, no vemos sino un futuro incierto. Entonces la gente, ¿qué está haciendo? Es despidiendo a todos estos ciudadanos y ciudadanas que se ganan un mínimo para sostener a su familia y cerrando las puertas y quedándose con unas deudas impresionantes que verdaderamente está acabando con nuestra vida, con nuestra salud porque nos enfermamos de saber que uno no puede trabajar. La propuesta por parte del comercio es recibir el apoyo de todas las entidades públicas y privadas y de esta manera generar empleo en la ciudad. Nosotros le pedimos a nuestro alcalde, número uno, al director de la tránsito, a la Cámara de Comercio y al consejo que gracias nos está ayudando, les pedimos que nos ayuden con una campaña de restitución nuevamente de la creabilidad de los compradores, venir al comercio, hacer sus compras y a los alrededores de Barranca, venir a hacer sus compras para que la verdad el impacto vaya cambiando el panorama tan desolador que se ha creado debido a esta campaña. El Honorable Consejo Municipal está buscando las alternativas para mejorar el espacio público en la ciudad y dos, garantizar la tranquilidad del comercio para que sigan realizando su actividad. Lo que estamos buscando es, hay un fallo de un juez de la República que busca recuperar el espacio público de Barranca, Hermeja y los comerciantes han estado un poco incómodos por la sentencia que salió, pero también tenemos que decirle que como gobierno hay que acatar, acatar esa orden judicial, acatar esa orden del señor juez, porque si es bien sabido, ellos tienen el derecho también al trabajo, pero también las personas que están alrededor de los negocios tienen el derecho también al silencio. Entonces estamos tratando a través de la mesa de concertación que hay desde el Consejo Municipal que se logre llegar a unos acuerdos, a unos compromisos pactados para que, en fin, salga a beneficiar a toda la comunidad de Barranca, Hermeja frente a este fallo que hay que cumplir en nuestra ciudad. Se espera realizar acciones conjuntas que permitan beneficiar al comercio en la ciudad y asimismo dar un mejor aspecto a las zonas por donde a diario transitan los barranqueños. Y en otro campo informativo, la USO hizo acompañamiento en una caravana realizada en días pasados aquí en la ciudad de Barranca, Hermeja, frente a la situación que se viene presentando con los camioneros y transportadores. Veamos. La Unión Sindical Obrera USO apoya y respalda la justa lucha de los camioneros en esta zona del país, donde se sumaron a la caravana realizada por las principales vías de Barranca, Hermeja. La USO se suma en este acompañamiento al paro camionero que vienen desarrollando desde hace más de un mes en todo el país. Creemos que es supremamente precario las condiciones que viven estos trabajadores y nos sumamos en el acompañamiento. Entendemos que son varios los puntos que tiene este gremio para reclamarle al gobierno ante el incumplimiento de muchos acuerdos, como es el tema de fletes, precios de combustibles, peajes, carreteras. Pero hay un punto muy importante que le ha llamado la atención y que los mismos conductores le han pedido el acompañamiento al sindicato, que es toda la problemática laboral, todas sus condiciones laborales. Estos compañeros están totalmente desprotegidos, no gozan de un contrato real de trabajo. Por ende, no tienen ningún tipo de respeto por jornadas laborales. Tienen jornadas de 12, 14, 16 horas, donde terminan, donde los coge la noche, pues ahí tienen que pernotar, buscar las condiciones, buscar hotel, no tienen un salario fijo. Una serie de situaciones complejas que ya no aguantan más los camioneros del país. Estas personas han buscado la ayuda y el acompañamiento de la USO y la USO está ahí para buscar y respaldarlos en este momento. Además decir que ellos hacen parte de la industria, porque gran parte de estos camioneros transportan hidrocarburos. Entonces es precisamente directo de la industria del petróleo, o sea, por eso la USO tiene una buena injerencia. En este momento lo que hemos hecho es acompañarlos, respaldarlos, a asesorarlos en su propia dinámica y mirar cómo apoyamos y aportamos algo en nuestra experiencia en su proceso organizativo. Para los transportadores esta situación se ha salido de control y por ello se sumaron a esta caravana. ¿Por qué tomamos nosotros la decisión hoy de salir a la marcha? Para poder demostrar a la población de que no es como el ministerio y como el gobierno viene diciendo que los primeros culpables de la inflación del país somos nosotros. El único culpable en estos momentos es Santos. Digamos, nosotros estamos pidiendo una solución a un problema, pero estamos pidiendo la solución a un problema a Santos y sabiendo que el problema es él. Un pliego de peticiones se ha presentado ante el gobierno nacional y en esto es lo que consiste. El pliego de peticiones es sobre uno de los temas que para muchos no tenían conocimiento, que era la forma infrahumana que venían exponiendo a nuestros compañeros transportadores, no cancelándole su salario, no cancelándole aún la seguridad social que es obligatoria. Hay compañeros que para sus cursos ellos mismos tienen que cancelarlos, ellos mismos tienen que conseguir, incluso hay viajes que se están ganando 280 mil y tienen un gasto de 400. ¿Desde dónde están sacando los compañeros el resto de dinero? Con este problema se han afectado miles de ciudadanos y familias enteras que viven del sustento a diario que realizan los transportadores de carga en el país. Y con esta completa información hemos llegado a la parte final del Semanario Obrero. Recordarles visitar nuestra página web www.frenteobrero.org y nosotros nos encontramos la próxima semana con más información aquí en el Semanario Obrero. ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional!